El primer mandatario también aseguró que consolidará el nuevo sistema del carnet de de la patria para continuar con los bonos de protección universal. Asimismo, notificó que otorgará un bono correspondiente al Día de las Madres. De visita en Zulia, el candidato presidencial Henry Falcón desestimó el llamado a diálogo hecho nuevamente por el jefe del Estado, Nicolás Maduro, luego de los comicios del 20 de mayo. El vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, informó que fueron aprobados dos créditos adicionales a las 23 gobernaciones y alcaldías para el pago del aumento salarial. El candidato presidencial Javier Bertucci arribó al Estado Falcón. Desde allí expresó que lo que le falta a esa región es la voluntad política de sacarlo adelante. La secretaria general del movimiento Somos Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la postura de Estados Unidos en cuanto a la situación en Venezuela viola el derecho internacional. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que su gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras en Venezuela se agudiza la crisis. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, solicitó a los medios de comunicación una cobertura equilibrada durante los días restantes de la campaña para las elecciones del 20 de mayo. En relación a la propuesta de Mike Pence de suspender a Venezuela de la OE al diputado Luis Florido, señaló que el país debe mantenerse en el organismo y cumplir con los convenios suscritos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, consideró que a través del voto se podrán neutralizar las agresiones, bloqueos y acciones imperialistas contra Venezuela. El ministro consejero de Estados Unidos en Venezuela, Brian Naranjo, reiteró su llamado al Ejecutivo Nacional para que permita el acceso de un canal humanitario a la nación. La rectora principal del CNE, Tania D'Amelio, explicó que para renunciar a la carrera presidencial se debe presentar un documento escrito frente al organismo. El diputado José Gregorio Correa informó que el Vaticano implementará el plan Puentes de Solidaridad para prestar atención humanitaria a los migrantes venezolanos. El ministro de Educación, Elías Jagua, aseveró que el presidente de la República será electo por los venezolanos y no por el gobierno de los Estados Unidos. El diputado Juan Pablo Guanipa anunció las acciones que desarrollará la unidad posterior al 20 de mayo para recuperar la democracia en el país. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, aseguró desde el CNE que la soberanía de Venezuela reside en el pueblo y no extraterritorialmente. Fedeagro reveló que la producción nacional ha tenido una caída sostenida en los últimos 10 años, lo que significa que ha descendido por debajo del 25% de la demanda nacional. El embajador de Venezuela en Austria, Jessy Chacón, destacó que la firma del programa País destinará 990 mil dólares para la activación de 7 rubros con la participación del sector público y privado. Según la gobernadora de Táchira, Lady Gómez, la reactivación de los peajes es una medida necesaria para mejorar la vialidad mediante los recursos que manejan directamente los poderes estadales. La alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, informó que fueron incautadas 135 toneladas de alimentos en un galpón ubicado en Catia. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Lourdes Ramírez, anunció que el gremio podría extender el paro convocado para este miércoles de manera indefinida si no se les restituye el salario correspondiente. En Anzuategui, el alcalde del municipio Guanta, Marcelo Galvis, en compañía del ministro para las comunas Aristóbulo Isturis, hicieron entrega de herramientas y semillas para la siembra de 15 rubros en la zona alta de la jurisdicción. Alexander Castro, coordinador de la coalición magisterial Zuliana, informó que solo en Maracaibo 163 escuelas se encuentran en pésimas condiciones debido a la delincuencia y las fallas en los servicios públicos. Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana, anunció que más de 3.000 familias serán beneficiadas con el inicio de la ruta de la hortaliza, que permitirá entregar productos directamente a los CLAP. El Colegio de Enfermería del Estado Nueva Esparta, denunció la existencia de una sobrecarga laboral cercana al 500%, esto debido al éxodo masivo de profesionales. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que fue identificado uno de los sospechosos que presuntamente causó el incendio en la subestación de Cadimas, en Zulia. Más de 1.000 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, afectados por la falta de transporte, realizaron una manifestación para denunciar el déficit de unidades. A propósito del anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre la creación de la zona económica en el estado Zulia, el ministro de Comercio Exterior, José Gregorio Vielma Mora, aseveró que los productos de la región podrán estar en cualquier parte del mundo. Profesores y gremios de la Universidad de los Andes en Mérida acataron el paro de 12 horas convocado por la FAPU para exigir respeto hacia el sueldo de los trabajadores universitarios. Eduardo Estigol, presidente ejecutivo de Inter, explicó que el nuevo servicio empresarial de la firma está dirigido a optimizar el funcionamiento técnico de las principales empresas del país. El gobierno argentino negocia un acuerdo de giro de alto acceso con el Fondo Monetario Internacional, el cual le permitirá recibir fondos por encima del 145% de su cuota como país miembro del organismo. Amigos, el imparcial también en radio por el circuito nacional Melodía Estéreo. Nuestra próxima cita es a las 10 de la noche en la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Allí los espero. Infundir temor en tu pareja no te hace más hombre. Por el contrario, internamente en ella provoca sentimientos que la alejan del amor. Trátala con respeto. Estar en pareja significa mantener una relación sana con tu par, con tu igual. De hoy en adelante, ambos en ventaja. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.